Tres heridas de consideración sufrió un joven al ser agredido por integrantes de la pandilla Los Gavilanes en la colonia Universidad Pueblo. La movilización de la policía municipal ocurrió minutos antes de las 19 horas, luego de que testigos solicitaron ayuda por los grupos de seguridad de WhatsApp en el cruce de las calles Antonio García y Benito Juárez al ver a un joven tendido en el pavimento. Según los oficiales, Axel Giovanni, de 17 años, se encontraba en compañía de su novia Jennifer caminando por el sector cuando repentinamente pandilleros de los Gavilanes los interceptan y comienzan un conato de riña. Axel, al ver que uno de los pandilleros traía un machete, corrió para ponerse a salvo, pero al ser perseguido por ellos, se tropezó cuando llegó a la calle Antonio García y en ese lugar fue agredido, sufriendo dos cortadas en la espalda de aproximadamente 6 centímetros y una herida más en la cara. Jennifer dijo que su novio vive en la colonia Nueva Tlaxcala y que los gavilanes tienen viejas rencillas con la pandilla de esa colonia, por lo que sospecha que lo hayan confundido y por eso se desató la agresión. Testigos auxiliaron al joven y lograron ahuyentar a los agresores, por lo que pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y fue trasladado en una ambulancia al hospital general. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento de los hechos, pero no se logró la detención de los presuntos responsables, debido a que ellos no se encontraban en el lugar. Para Telezócalo, informa Eric Briones.